Un gusto saludarles compañeros en Estudios Centrales de Noticieros, hoy mismo de TSI, estamos ubicados en las afueras de la sala de emergencias del Hospital Santa Bárbara Integrado, donde pues ingresaron dos menores de edad con quemaduras en sus manos, esto producto por manipulación de pólvora en la celebración del pasado fin de año. Bueno, escuchamos a continuación al doctor que está de turno en este momento, el doctor Julio Paz, que nos amplía sobre esta pues mala noticia. Se reporta pues dos menores quemados por pólvora, verdad, uno procedente del municipio de Nueva Cerilac de 15 años y otro menor de edad de 10 años procedente del municipio de San Nicolás Santa Bárbara, pues con traumas en manos, ambos, esperando pues ser evaluados por un especialista para su mejor manejo. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué fue lo que sucedió, doctor? Pues el primero reporte de que estaba explotando su pirotecnia de fin de año normalmente, sin supervisión de sus padres y pues fue lo lamentable, verdad, que le explotó en su mano y el otro pues levantó ahorita, primero de enero, a recoger lo que había quedado del famoso muñeco año viejo que hacen y pues también explotó en su mano y lamentable el hecho que sucedió. En el caso de este niño de San Nicolás es de 10 años, el doctor es el que tiene más complicada una de sus manos, la mano. Sí, sí, no hay riesgo para la vida, verdad, estamos a la espera de la ambulancia para su posterior traslado y que sea manejado por un especialista en mano. ¿Qué tan daño tiene la mano del doctor? Es un daño no tan grave, es una herida que sí provocó fracturas en sus dedos, pero esperamos de que con el manejo especializado que se le dé, podamos resolver y que no pierda su mano. ¿Qué tipo de cuetillo o bomba, vamos a hablarlo así, doctor, le explotó a este niño en San Nicolás? Se habla de las famosas bombas de cebolla, que son agrandotas y pues son muy peligrosas tanto para los adultos como para los niños más, verdad. Quiero comentarles, compañeros, ahí en Estudios Centrales de Noticieros, hoy mismo de TSI, que es lamentable que el Hospital Santa Bárbara integrado pues tiene las dos ambulancias en mal estado y debido a esta situación, el niño de tan solo 10 años, originario de San Nicolás Santa Bárbara, que resultó con una de sus manos quemadas, no ha podido ser trasladado al Hospital Mario Catarino Rivas de San Pedro Sula para poder ser evaluado por un médico cirujano en la capital industrial San Pedro Sula. Compañeros, este ha sido nuestro informe desde Santa Bárbara. Yo retorno con ustedes hasta los Estudios Centrales de Noticieros, hoy mismo, ahí en Tegucigalpa.